¡Eso es el fin, listo, morir por el Perú! ¡Salud, frente! ¡Salud! ¡Vamos, mayor, frente! ¡Marche! ¡Vamos, mayor! ¡Alto! Excelentísimo, señor Presidente Constitucional de la República, la Policía Nacional del Perú le da la bienvenida. Os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra y pasar revista al personal en formación. El excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, don Pedro Palo Muchiski Godard, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, ha sido recibido por la señora Mayor Jefe Línea y le ha rendido los honores correspondientes el invitado a presentar su saludo reverente a la bandera de guerra de la Escuela de Educación Técnica Profesional de Policía de San Bartolo, unidad académica de pregrado, y pasar revista al personal que se encuentre en correcta formación. El excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, se encuentra acompañado del señor Carlos Basombrío Iglesias, Ministro de Estado en el despacho del interior, asimismo del señor General de Policía, don Vicente Romero Fernández, Director General de la Policía Nacional del Perú. Finalizada la revista, el excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, se dirigirá al estrado oficial, lugar donde presidirá la segunda parte de la presente ceremonia. Gracias. 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 Fat Satisfactoriamente, cinco semestres académicos presenciales de formación policial en dicha escuela. Se resuelve artículo único, dar de alta con fecha 21 de agosto del 2017 en el grado de suboficiales de tercera de armas de la Policía Nacional del Perú a 397 alumnas del Programa Regular de la Policía de San Bartolo, por haber concluido satisfactoriamente del primero al cuarto semestre académico de formación técnico-policial en las especialidades de investigación criminal, orden público, seguridad ciudadana y seguridad integral. Regístrese, comuníquese y archívese. Rúbrica Severo Flores Minaya, General Policía Nacional, Director de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú. ¡Agrupamiento! ¡Descanso! Damas y caballeros, seguidamente el excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, don Pedro Pablo Kuchinsky Godard, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, procederá a la toma de juramento de honor a las flamantes suboficiales de tercera de la Policía Nacional del Perú. ¡Agrupamiento! ¡Atención! ¡Atención! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Batallón! ¡Aito! ¡Saludante! ¡Salud! Muy buenos días. Damas suboficiales de tercera de la Policía Nacional del Perú, integrantes de la promoción héroe nacional al Férez Policía Nacional del Perú, Mariano Santos Mateo. Juráis por Dios y por la patria, respetar y hacer respetar la Constitución del Estado peruano, cultivar el liderazgo social con la búsqueda permanente de la verdad, la justicia, el servicio diligente y el irrestricto respeto a los derechos humanos, honrar la memoria de nuestros héroes y mártires, teniendo siempre presentes los principios y valores éticos que gobiernan nuestra institución, y a desempeñarse siempre con prudencia y honestidad, dejando bien en alto la imagen y prestigio institucional. ¡Sí, juro! Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien. Caso contrario, os lo demanden. ¡Felicitaciones! ¡Sus libres, seamos los siempre, seamos los siempre! Y antes llegue sus luces, sus luces, sus luces de sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria de Eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria de Eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria de Eterno elevó. En su cima los grandes sostén, la bandera de Eterno elevó. Que a los siglos la luz y el esfuerzo, que ser libres, que ser libres. Que ser libres por siempre nos dio. A sus obras vivamos tranquilos. Y al hacer por sus cubres del sol, renovemos el gran juramento. Te bendimos, te bendimos. Te bendimos al Dios del Paco. Te bendimos al Dios del Paco. A Dios del Paco. A Dios del intend, la Sat. A Dios del Paco. A Dios del Paco. A Dios del Paco. A Dios del Paco. ¡Que fuertemos de votos con él! ¡Que la patria de Eterno y Eterno! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Firmez! ¡Agrupamiento! ¡Descanso! Acto seguido, se procederá a la entrega de presentes a los tres primeros puestos de las especialidades de formación de su oficial de tercera de la Policía Nacional del Perú. ¡Agrupamiento! ¡Atención! ¡Agrupamiento! 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 Primer puesto de la Especialidad Seguridad Integral, su oficial de tercera, Policía Nacional del Perú, Rocío Camán Briones. Gracias. Señoras y señores, de esta manera se ha procedido a la entrega de presentes a los tres primeros puestos de las especialidades de los oficiales de tercera de la Policía Nacional del Perú. Brindémosle un fuerte y caluroso aplauso a tan distinguidas oficiales de la Policía Nacional del Perú. ¡Agrupamiento! ¡Descanso! Damas y caballeros, acto seguido, escucharemos las palabras del señor Carlos Basombrío Iglesias, ministro de Estado en el despacho del interior. ¡Agrupamiento! ¡Atención! ¡Atención! Señor Pedro Pablo Puchinsky Godar, presidente constitucional del Perú. Señor general de policía, Vicente Romero Fernández, director general de la Policía Nacional del Perú. Señor teniente general, Guardia Civil Gastón Zapata de la Flor, exdirector de la Guardia Civil del Perú, que nos honra con su presencia. Señoras y señores oficiales generales de la Policía Nacional del Perú. Señora comandante, Policía Nacional Rosa Yuli Hidalgo Cerna, directora de la unidad académica de pregrado, Escuela de Educación Superior Técnica Profesional de Policía San Bartolo. Señores oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales de armas y de servicios y empleados civiles de la PNP. Suboficiales de tercera, de recién egreso, de la promoción, héroe nacional al Férez Policía Nacional del Perú, Mariano Santos Mateo. Distinguidos familiares, señoras y señores. ¡Agrupamiento! ¡Descanso! Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al señor presidente de la República. Como saben, los generales con los que nos reunimos regularmente para discutir distinto tipo de problemas, teníamos la preocupación de que necesitábamos reforzar con nuevos integrantes a la Policía Nacional. Esa preocupación tiene su origen en que en el año 1987, cuando se unifican las ex instituciones que hoy día están en la Policía Nacional, había aproximadamente 130 mil policías en el Perú. Treinta años después no hemos alcanzado de nuevo esa cifra. El Perú es un país mucho más complejo, más poblado, más difícil, con muchas más funciones para la Policía Nacional y ese se convertía en uno de los graves problemas que tenemos. Estimamos un déficit de entre 25 mil y 30 mil efectivos para poder cumplir adecuadamente con nuestra labor. Hicimos con el general Sotomayor en esas reuniones y a pedido de su director general una propuesta para hacer lo que estamos haciendo hoy, para la salida de más de 6 mil suboficiales de la Policía Nacional del Perú en agosto y para el ingreso simultáneo de más de 6 mil nuevos alumnos a la Policía Nacional. Ese doble proceso, acompañado de la reforma educativa que va a permitir formar de la mejor manera y adecuadamente, pero en dos años, a los suboficiales en lugar de tres, hace que tengamos para esta misma fecha en el 2019 una nueva promoción de más de 6 mil suboficiales saliendo de las escuelas. En enero salen 7 mil 300 adicionales y por tanto en enero del 2020 tendremos 7 mil 300 más. Es el esfuerzo más grande, señor Presidente, que se ha hecho por atender las necesidades institucionales de la Policía que yo recuerdo. Sabíamos cuando lo hicimos que era caro y dudábamos de que hubiera la posibilidad de hacerlo. En febrero de este año fui a su despacho, estaba el primer ministro, le planteamos la propuesta, le dijimos que costaba 125 millones de soles, meditó muy poco tiempo y nos dijo, vamos con eso. Vamos con eso porque el país lo necesita, porque la policía se lo merece. Quiero agradecerle, señor Presidente, la confianza que nos da en nombre de la Policía Nacional del Perú. También mis palabras para ustedes, las nuevas suboficiales de tercera. He tenido el privilegio de estar con ustedes ya dos veces en el auditorio con su director general, conversando con ustedes, hablándoles de nuestros sueños para hacer de la Policía Nacional la mejor institución del Perú en el Bicentenario que lo vamos a cumplir. La policía está haciendo enormes esfuerzos por convertirse en el ejemplo de la institución en el país, en el ejemplo para todas las demás. Y ustedes son parte insustituible de eso. No bastaría dar con mejores condiciones de trabajo, no bastaría equipar mejor si no contamos con ustedes y conversando con ustedes, sé que contamos con ustedes. He escuchado de sus sueños, de por qué entraron a la policía, de lo que quieren hacer en el futuro, de las ganas que tienen. Saben lo complejo que es la calle y lo difícil, pero la siento muy preparada para enfrentarla. Les deseo una gran carrera como policías en el Perú y que vivan y disfruten a la mejor policía, a la mejor institución del Bicentenario, porque ustedes van a ser el ejemplo de ello y sus familias se van a sentir muy orgullosas de que ustedes sean parte de esa institución, parte destacada, y que tengan cada una de ustedes grandes logros en su carrera. El día miércoles se hará una ceremonia equivalente en Puente Piedra y en todas las escuelas de la República, con lo cual los 6.100 y pico, de repente estoy equivocando con el número exacto, habrán salido a las calles y habremos cumplido, señor presidente, y le agradezco por el apoyo que nos dio para poder lograrlo. Muchísimas gracias. ¡Agrupamiento! ¡Atención! ¡Agrupamiento! ¡Descanso! Señoras y señores, en la parte trascendental de la presente ceremonia, escucharemos las palabras del excelentísimo señor presidente constitucional de la República, don Pedro Pablo Kuchinsky Godar, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. ¡Agrupamiento! ¡Atención! Señor ministro, acabamos de escuchar sus lindas palabras, señor general, director general de la Policía Vicente Romero, señor Teniente General Guardia Civil Gastón Zapata de la Flor, señoras y señores oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, y sobre todo, suboficiales de tercera de reciente egreso de la promoción héroe nacional al Férez Policía PNP, Mariano Santos Mateo. Familiares, señoras y señores. ¡Agrupamiento! ¡Descanso! Como lo acaba de decir el ministro del Interior, este es un momento que es un hito, porque estamos empezando a cambiar lo que venía del pasado. El Perú hoy tiene 32 millones de habitantes, en 1987 tenía 20, somos más de 50% más grandes que entonces, y lamentablemente debido a desórdenes fiscales de hace muchos años atrás, no hemos ido al mismo ritmo que la población que tenemos que cuidar. Y por eso se está haciendo este trabajo de generar más suboficiales, más oficiales, tecnificarlos, generar una nueva ética de trabajo en la Policía Nacional del Perú. Y si yo tuviera que darles un consejo, sería sólo este. Chequeen bien antes de actuar. Yo sé que es a veces difícil hacer eso. Que ustedes, las mujeres policías, trabajan en circunstancias difíciles. Yo veo, por ejemplo, las policías que dirigen el tráfico en Lima y en otras ciudades, en esquinas sumamente contaminadas. Es un trabajo durísimo. Las mujeres policías que van en motocicleta, las mujeres policías que están en la criminalística, que hacen un trabajo silencioso. A todas ellas, les digo que las vamos a apoyar. Y yo creo que la juventud en el Perú hoy le está dando más respeto a la policía. Cuando yo pregunto en algún colegio de provincias, como estuve el otro día en Huancabamba, por ejemplo, y le pregunté a los chicos y chicas qué quieren ser cuando sean grandes. Y más de la mitad me dijeron queremos ser policías. Y eso me dice a mí que la población le tiene un renovado respeto a la profesión de policía. Y nosotros, los gobernantes, tenemos que recoger ese sentimiento y apoyar a nuestra policía, darle los recursos, darle el apoyo material y moral para que puedan actuar y que el Perú sea un país más seguro. Los retos aquí son inmensos, pero estamos progresando. Vi unas cifras hace poco sobre el cultivo de la coca en el Perú y Colombia. y mientras el Perú ha reducido su cultivo de coca, el de nuestro vecino país se ha triplicado. Entonces, tenemos que estar muy alertas para mantener el progreso que hemos logrado y no caer en la tentación facilista de la permisología excesiva. Yo les deseo a todas ustedes una muy próspera y feliz y responsable carrera. Cuando terminen ustedes en 35 o 40 años verán un país completamente distinto al de hoy y espero de que cuando lo vean se sientan satisfechas de lo que han hecho. Felicitaciones a todas una muy feliz y próspera carrera policial. Gracias. ¡Agrupamiento! ¡Atención! 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 Con profundo amor institucional y orgullosos de ser Policía del Perú, invitamos a la distinguida concurrencia a ponerse aquí para entonar el himno de la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú La Policía Nacional del Perú Por el orden interno, por la vida y la paz Donde existe el peligro, donde está el dolor Siempre habrá policía, preso a servir su amor y por el Perú Con profundo amor institucional y orgullosos de ser Policía Nacional del Perú Siempre habrá policía, preso a servir su amor y por el Perú Policía Nacional del Perú Con profundo amor institucional y orgullosos de ser Policía Nacional del Perú Viva la Policía Nacional del Perú Acto seguido, presenciaremos el desfile de honor ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Derecha! Para desfilar, pase la banda Columna y compañía, de frente ¡Marchen! Damas y caballeros Se hace presente en la zona de desfile La heroica y agregada Policía Nacional del Perú Símbolo de la paz El orden y la seguridad de nuestra patria Para expresar su saludo y homenaje Al excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República Y a las autoridades de la República Y a las autoridades de la Nación Que nos engalanan en esta mañana Los participamos en la ceremonia de graduación De las damas suboficiales de tercera de la Policía Nacional del Perú Ingresadas en la unidad académica de pregrado Escuela de Educación y Teleca Para la comunidad de Policía San Bartópolis ¡Allaquen vuestros brazos policiales! ¡Reporten por venir de la guerra! El regal de las tromperas El retumar de los tambores Evocan en nuestra memoria colectiva Las epopeias de nuestra historia patria Estos sonidos nunca cesan Son como el palpitar del corazón Porque dan vida musical y están presentes En los acontecimientos de mayor trascendencia Que han forjado nuestra peruanidad Estas intensas notas musicales Nos anuncia la presencia De la gran banda de músicos de la Policía Nacional del Perú Banda Oficial del Estado Perú Esta fecha nos brinda la felicidad De acudir a esta cita de todos Y en ella expresar al Estado y a su pueblo Que toda acción perturbadora del orden social Encontrará siempre el rechazo enérgico De los hombres y mujeres que vestimos orgullosos El uniforme de la Policía Nacional del Perú Pero asimismo También de hacer De toda acción honesta, laboriosa y solidaria Una razón para su apoyo Un motivo para defender La construcción de su presente Como única forma de esperar Con fe un mejor mañana Se aproximan al estrado oficial Las policías peruanas Y con su presencia reafirma Su juramento de cumplir con la noble visión De garantizar Mantener y restablecer el orden externo Prestar protección y ayuda a la comunidad Garantizar el cumplimiento de las leyes Y la seguridad del patrimonio público y privado Prevenir, investigar y combatir la delincuencia Vigilar y controlar las fronteras Como lo señala la Constitución Política del Estado Señoras y señores Ante la tribuna oficial La escolta Que porta la bandera de guerra De la Unidad Acadética de Pregrado De la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional De Policía De San Bartolo Por ello entregaron la vida a miles de policías De todas las generaciones En el afán de hacerla flamiar por siempre Vigna y victoriosa El policía peruano siente a la patria Tan propia como la sangre que nutre los espacios de su ser Señoras y señores La señora mayor y su Estado Mayor Presenta su saludo y homenaje A las altas autoridades que nos acompañan esta mañana La vida trascendental De la suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú El policía de la Comunicación Es porque no hemos dado como un color Y conciencia Conquistaremos Bajo esta objeción, luego de saltarse a la disciplina, con un soporte de su carácter para el logro de la eficiencia, eficacia y sostenibilidad en el servicio oficial. Con esto se constituye en la estrategia para evitar el presosentimiento de la imagen institucional, elementos necesarios para lograr la credibilidad y apoyo de la ciudadanía en la tarea de representar y un instinto, orden externo y seguridad ciudadana. De esta manera fortalecer la cultura de valores y de gobierno judicial en favor de la soberanabilidad y desarrollo socioeconómico de nuestro país. Desfile de esta mañana orgullosa las oficiales terceras de la Policía Nacional del Perú de reciente egreso, integrante de la promoción, Héroe Nacional, Alperi, Policía Nacional del Perú, Mariano Santos Mateo, gran general de la Policía Nacional del Perú. En este escenario de unción patriótica están representados más de 120.000 policías peruanos quienes en los diversos lugares del territorio nacional, sea en el norte, el centro o sur, en la costa, sierra o selva, en la ciudad o en el campo, siempre están prestos a servir y cumplir con denodado esfuerzo y ejemplar entusiasmo el sagrado deber de vigilar el orden y la paz social para tranquilidad de sus hermanos compatriotas. Con honor y sacrificio, por el que siempre os inmolaré, cumplir vuestros deberes, comida y guía y ante la acción, así la patria, la sociedad, coronará. Los ideales de soberanía, libertad, orden y justicia que han inventado la visión de los fundadores de la República, así como la trascendental herencia moral que nos han legado los héroes nacionales Mariano Santos Mateo y Edithio Ponce Báquez, los bandes institucionales Horacio Patiño Pizate, Juan Felipe Lula, Alcides Dígurzano, Enrique Torres González, y los más de 4.000 policías que ofretaron la vida de la guerra de la República, la guerra de la República, y los más de 4.000 policías que ofretaron la vida y los más de 4.000 policías que ofretaron la vida y los más de 4.000 policías que ofretaron la vida y los más de 4.000 policías que ofretaron la vida y los más de 4.000 policías que ofretaron la vida y los más de 4.000 policías que ofretaron la vida y los más de 4.000 policías que ofretaron la vida y los más de 4.000 policías que ofretaron la vida y los más de 4.000 policías que ofretaron la vida y los más de 4.000 policías que ofretaron la vida y los más de 4.000 policías que ofretaron la vida Esa es la que tenemos en el sentimiento de la patria. Esa es la que tenemos en el sentimiento de la patria. La participación de la mujer está en la patria y de los delante de los estados internacionales. Una de esas expresiones será el cambio como final. Realitar que el niño blanco busca la participación de la actitud. Como un buen que los valores y virtudes que poseen constituyen una eficiencia y una efectiva garantía de serenidad y eficacia. Señoras y señores, estas cinco padas en su paso son oficiales de tercera de la Policía Nacional del Perú. Hijas de nuestra patria, ¿de acaso heroínas o mártires del mañana? Señoras y señores, de esta manera se ha hecho presente la Policía Nacional del Perú, renovando su juramento de cumplir con los altos intereses de la Nación. Porque el policía, muchas veces, arriesgando su propia vida, salva otras tapas de hojas como la suya. Policía Nacional del Perú, la policía de todos los peruanos. Policía Nacional del Perú, la policía de todos los peruanos. Policía Nacional del Perú, la policía de todos los peruanos. La señora mayoría de línea se aproxima al estrado oficial para dar cuenta al excelentísimo señor presidente constitucional de la República, don Pedro Pablo Tuchinsky-Guard, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, que la ceremonia de graduación de las damas u oficiales de tercera de la Policía Nacional del Perú ha concluido y le invitará a despedirse la bandera de guerra de la Unidad Académica de Pregrado Escuela de Educación Técnica Profesional de Policía de San Bartolo. Por la frente. Saludos. Excelentísimo señor presidente constitucional de la República, la ceremonia ha concluido. Os invito a despedirse de la bandera de guerra. Gracias. El excelentísimo señor presidente constitucional de la República, don Pedro Pablo Tuchinsky-Guard, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, se despide la bandera de guerra acompañado del señor general de Policía, don Vicente Romero Fernández, director general de la Policía Nacional del Perú, y del señor teniente general Richard Zubián Detallero, subdirector general de la Policía Nacional del Perú. Excelentísimo señor presidente constitucional de la República, la Escuela de San Bartolo agradece su visita. Solicito permiso para retirar a la bandera de guerra. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.